¡Hey! ¡Hola! Soy Edwin Herrera y estoy muy contento de que estés viendo este video. Me acabo de rasurar, bueno más bien me acabo de limpiar las líneas y me siento todo irritado. Y para todos aquellos que no nos sabemos rasurar, esto es... ¿Cómo están? Yo estoy muy contento y esta vez vamos a hablar un poco más relajados, vamos a convivir un poco más y vamos a hablar de esas cosas o esos hábitos que a veces tenemos si no nos damos cuenta. Y aunque saquen lo peor de nosotros, no las podemos dejar de hacer. Se nos hace una fuerte adicción y hasta a veces una fuerte tentación. Nuestras tentaciones más fuertes a veces pueden ser ver contenido no apto para nuestros ojos, consumir drogas, consumir alcohol, el bullying. Es que es tan lindo molestar a los demás. Estar en conversaciones que no debemos estar, tomar lo que no es nuestro, ir a lugares que sabemos que no debemos de ir, faltarle el respeto a los demás. Ahora resulta que está de moda rebelarte contra todo lo que significa autoridad. A veces podemos sentir que esas tentaciones u otras que tú conozcas se vuelven insoportables. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que te pone dentro para vencerla. O sea, Dios no va a poner sobre ti algo que no puedas soportar. Sin embargo, también debes de hacer tu parte practicando algunas claves bíblicas para derrotar esa cochina tentación. Una de ellas es concentrar tu tentación en algo diferente. Te sorprenderá saber que en ninguna parte se nos dice que debemos resistir la tentación. Se nos dice que resistamos al diario. Pero eso es muy distinto. En cambio, se nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención en algo diferente. Porque resistir un pensamiento no resulta. Solo hace más intenso nuestro enfoque en lo malo y aumenta la fascinación. Permíteme explicarte algo sobre la tentación. Cada vez que intentas bloquear un pensamiento en tu mente, lo grabas más profundo en tu memoria. Cuando lo resistes, realmente lo estás reforzando. Esto resulta especialmente cierto cuando hablamos de tentaciones. No la derrotas luchando contra los sentimientos que produce. Cuanto más luchas con un sentimiento, más te controla y más te hunde. Realmente lo fortaleces cada vez que piensas en él. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa. No luches contra ese pensamiento. Simplemente cambia el cauce de tu mente. Procura interesarte en otra idea. Este es el primer paso para derrotar la tentación. La batalla contra la tentación se gana o se pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención, te atrapará a ti también. Por eso Job dice, hice un pacto con mis ojos para no ver con lujuria a ninguna mujer. El salmista oró, acuérdame de prestar atención a lo que no tiene valor. ¿Alguna vez viste un comercial en la televisión promocionando comida y al instante sentiste hambre? ¿O has oído toser a una persona y inmediatamente tienes la necesidad de aclarar tu garganta? O yo sé que te ha pasado cuando ves a una persona abostezando y automáticamente tú también quieres abostezar. Es posible que estés abostezando ahorita mismo que estás viendo este video. Este es el poder de la sugestión. De forma natural nos acercamos a cualquier cosa en la que nos concentramos. Cuanto más pienses en algo, más te retendrá. Por eso la repetición de, ¡Debo dejar de comer! O dejar de fumar. ¡Debo dejar la lujuria! Es una estrategia de derrota. Porque te mantiene enfocado en lo que no quieres. Es como si anunciaras, ¡Yo nunca voy a ser como mi mamá! Y realmente solo te estás preparando para ser como ella. La mayoría de las dietas nunca funcionan porque nos mantienen ocupados pensando en comida. Garantizando que tendremos hambre. De mismo modo, un orador que todo el tiempo está diciendo, ¡No tengo nervios! ¡No tengo nervios! ¡No tengo nervios! Se está preparando para ponerse nervioso. En cambio, debería concentrarse en cualquier otra cosa excepto en sus sentimientos, como en Dios, la importancia de su discurso o la necesidad que tienen sus oyentes. En resumen, la tentación empieza por captar tu atención. Y lo que capta tu atención, estimula tu deseo. Después de tus deseos, activan tu conducta y actúas en base a lo que sentiste. Cuanto más te concentres en no quiero hacer esto, tanto más fuerte te atrae hacia su red. Hacer caso omiso a una tentación es más efectivo que luchar contra ella. Así que cuando la tentación llama por teléfono, no discutas con ella. Simplemente cuélgale. A veces esto significa dejar físicamente una situación tentadora. En ocasiones, lo correcto a veces es huir. Yo no sé, apaga la televisión, aléjate de ese grupo que está contando chismes, abandona el cine a la mitad de la película. Para que las abejas no te piquen, necesitas estar lejos del enjambre. Haz todo lo necesario para concentrarte en otra cosa. Oscar Wilde dice, Hay buenas protecciones contra la tentación, pero la más eficaz es la cobardía. Pero también mi pastor de jóvenes dice, Si ya no dudaste, no lo hagas. O sea, las cosas son como, si ya te dio miedo, ya no lo hagas porque algo está mal. Y cuando ya entra el miedo, pues, algo te detiene. Pero ahora, desde el punto espiritual, nuestra mente es el órgano más vulnerable. Para reducir la tentación, mantén tu mente ocupada con Dios y otros pensamientos buenos. Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor. Este es el principio del reemplazo. Vence el mal con el bien. Me encanta Marcos Wilde porque tiene un mensaje donde habla con qué estamos nutriendo nuestros sentidos. Con qué estamos nutriendo nuestra mente, nuestra vista, nuestros oídos. Él hace referencia de que si vemos contenido no apto para nuestra vista o a veces para nuestra edad, si escuchamos cosas que no edifican, pues en efecto, le estamos metiendo basura a nuestros sentidos. Pero si siempre estamos cerca de esas cosas que nos hacen daño, obviamente nos vamos a lastimar. Entonces, las tentaciones no van a poder llamar nuestra atención si nuestra mente está preocupada en otra cosa. Por eso, repetidas veces, se nos aconseja, no yo, se nos aconseja que nuestra mente esté enfocada en considerar a Jesús como ejemplo, pensar siempre en la vida de Jesucristo, que llenemos nuestra mente de las cosas buenas. Cosas que son verdaderas, nobles, correctas, puras, encantadoras y honorables. Si realmente quieres vencer una tentación no sé cuál, debes organizar tu mente y monitorear tu consumo de los medios de información. El hombre más sabio que jamás haya vivido advirtió, Ten cuidado como piensas, tu vida está moldeada por tus pensamientos. No permitas que la basura entre a tu vida indiscriminadamente. Ser selectivo, escoge bien en qué cosas vas a pensar. Pablo de Tarso, o sea, Pablo, dijo una vez, Llevamos cautivo todo pensamiento y hacemos que obedezca y se reina a Cristo. Esto requiere una vida práctica, pero con la ayuda de Dios puedes reprogramar tu manera de pensar. Y otra cosa, no tengas miedo decir que no. Debemos poner límites. No porque lo hagan las otras personas, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces atrévete a ser diferente a los demás, sin que esto signifique que tengas que sacrificar el gozo de tu vida. Deja que Dios te use para testimonio a otros. Se puede ser feliz dependiendo de Dios, respetando a los demás y demostrando amor a nuestros padres. Te garantizo que no necesitas tabaco, alcohol o droga alguna para ser feliz. Recuerda que eres un proyecto creado por Dios con un fin maravilloso. Así que no dejes que esas tentaciones que hoy te están atormentando lo arruinen todo. Ojalá que este video haya sido un buen tiempo para reflexionar y replantear nuestra vida. Abramos los ojos, pero abramos también el corazón. Y solo pongamos nuestra confianza en aquel que está ahí arriba, que es el único que nos puede librar de esas tentaciones. Te recuerdo, mi nombre soy Edwin Herrera y estoy muy contento de que estés viendo este video. Recuerda darle like y compartirlo con las personas que creas que lo deban de ver. Y también con las que no. Recuerda que podemos estar en contacto en la fanpage de Facebook, en Twitter, en Instagram. Y coméntame qué te pareció el video. Si quieres dejarme un texto más extenso, te dejo mi correo ahí abajo para que podamos platicar, interactuar, así largo y tendido. También para que me dejes cualquier sugerencia. Te mando un enorme abrazo. Bendiciones a montón. Chao, 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 chao. Dios ha prometido que nunca habrá sobre ti. Dios ha prometido que nunca permitirá. Dios prometió que nunca permitirá. Ay, ¿por qué no puedo decir permitirá? Dios ha prometido que... Solo intensifica... Solo intensifica... Solo intensifica nuestro... Solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y aún... Solo intensifica... Intensifica... Solo intensifica... Solo va a ser más intenso nuestra... Ojalá que este video haya sido un buen tiempo para reflexionar y reemplantear... Un buen tiempo para reflexionar y reemplantear... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!